La línea 123 por parte de la ciudadanía nos informan sobre un menor de edad quien presuntamente estaría abandonado al interior de una residencia. Efectivamente, al llegar las patrullas de infancia y adolescencia verifican al interior de una residencia donde un niño de 5 años estaba en estado de abandono. Posteriormente procedemos al rescate de este menor de edad para dejarlo en verificación y restablecimiento de derechos ante autoridad competente. En las últimas horas, mediante una llamada al 123 por parte de la ciudadanía, nos informan donde un niño de 5 años se encontraba presuntamente abandonado al interior de una residencia. Efectivamente, nuestras patrullas de infancia y adolescencia llegan al lugar, proceden al rescate de este niño quien se encontraba sin ropa al interior de esa residencia y este niño se deja en protección ante la Comisaría de Familia para Verificación y Posterior Restablecimiento de Derechos. Invitamos a toda la comunidad a que sigan denunciando cualquier tipo de vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a la línea 123.